Vamos, creo que llevamos tres días al hilo, abriendo este espacio con temas trágicos que deberían de ser doloresos para toda la comunidad de esta entidad. Empezamos este espacio contigo, Henry, adelante. Hola, ¿qué tal? Josefina, José Ángel, un gusto saludarlos. Y en estos momentos ya nos dirigimos precisamente a una nueva casa de seguridad que fue asegurada por, en este caso, autoridades federales. El ejército mexicano se encuentra en esos momentos en espera de que la Fiscalía de Jalisco llegue a realizar las indagatorias y abrir la carpeta de investigación correspondiente de una casa de seguridad en San Sebastián el Grande, sobre los cruces de la calle 16 de septiembre y Miguel Alcántar en el poblado de San Agustín, allá en San Sebastián, un municipio de Tlacomulco de Zúñiga. La información preliminar que tenemos es de que se logró la liberación de tres personas dentro de esta casa de seguridad y la retención de otras cuatro más, además del aseguramiento de siete armas de fuego largas y dos cortas y desafortunadamente un número no determinado de cuerpos que se encuentran mutilados en el interior de esta finca. Ya estaremos dando un poco más de información una vez que lleguemos y realizar precisamente la indagatoria que estará dando información la Fiscalía General de Jalisco en este caso. Y comentar que, Josefina, en el caso de la casa de seguridad de ayer, fue asegurada por la Secretaría de Seguridad Pública, en donde se liberaron a nueve personas, entre ellas cuatro mujeres. Pues bueno, todavía continúan con las indagatorias y mantienen cerrada precisamente una de las calles de esta colonia de insurgentes, la cual se está indagando para saber si no hay cuerpos enterrados en el interior de esta finca ubicada ahí en el municipio de Guadalajara. Parte de la información que traemos en estos momentos, Josefina. Señalas, Henry, es información preliminar. Por supuesto, ojalá el tiempo nos permita hacer un enlace contigo más adelante para tener datos de lo que esté anunciando la autoridad. En corto tiempo, Henry, llevamos tres casas aseguradas, o si queremos decirle a nuestra audiencia, a una gran cantidad de personas rescatadas. Dos de estas casas en el municipio de Guadalajara y ahorita donde te diriges al municipio de Tlajomulco. Así es, Josefina. Nos encontramos en estos momentos ya a punto de llegar. Estaremos dando información sobre esta tercera vivienda que es utilizada como casa de seguridad y que, pues, desafortunadamente, con información preliminar, pues, señalan de que hay varios cuerpos, pues, en el interior de esta finca que ya está asegurada por parte del ejército mexicano. Es un operativo que ha realizado precisamente esta dependencia. Gracias, Henry. Buenas tardes. Hasta pronto, Henry. Yo creo que hay que eliminar el término de casas de seguridad y llamarles las casas del terror o ponerle... Casas del terror, bien lo dices. Tal vez es el término más adecuado, el que tendría que utilizarse. Si bien, bueno, por cuestiones legales lo utilizan de esta otra manera, pero casas de seguridad muy por el contrario, ¿verdad? O seguridad de...